muy bien hola cómo están chat otra vez estoy aquí yo here of red y ahora les traigo este speedrun de Castlevania Harmony of Dissonance para el Game Boy Advance la categoría que voy a correr es Maxim Any% que quiere decir Maxim Any% Maxim es un personaje secreto que está en el juego lo desbloqueas una vez que terminas el juego con el personaje principal y la categoría Any% quiere decir que lo voy a terminar de la manera más rápida posible para comenzar tengo que poner el nombre de Maxim Maxim es un personaje mucho más rápido que el personaje principal Juste y además tiene habilidades con la que Juste no cuenta y si ya están listos con el timer para dar la cuenta regresiva les recomiendo que no parpareen en esta round es lo único que sí les puedo decir no sé que me diga Dani si ya está listo con el timer ok vamos a contar ok son 5 4 3 2 1 y como ven empiezo el juego con un backdash después salto por aquí Maxim tiene tres saltos y después tiene un space jump que me ayudan a subir de esta manera rápida mato a estos tipos y aquí vamos a ver el primer glitch de la ron que me saca de los límites del juego este glitch se llama se llama un whip launch lo cual me lanza de gran velocidad hacia las paredes lo cual hace que me dejen pasar aquí voy a salvar en este save point debido a que voy a hacer algo arriesgado al final después llego aquí más out of bounds y bueno el whip launch todos los glitches voy a explicar ahorita que termine la ron para que sepan cómo funciona porque ya estoy a punto de terminar ok por eso grabé porque ese último glitch es algo complicado así que vamos a hacer la versión fácil que maxim no quiere hacer lo que yo quiero que di que haga voy al salto aquí se me está descargando el game boy advance disculpen esto y bueno ya estoy afuera del cuarto de drácula pero estoy en el castillo equivocado este juego tiene dos castillos ahora ya estoy en el castillo correcto y ya estoy listo para pelear con drácula por seguridad voy a esperar aquí un poco porque tengo muy poca mana para pelear con drácula y ahí está drácula y eso fue drácula la cuenta del tiempo es cuando toque la orbe 1, 2, 3, tiempo y eso fue Castlevania, Harmony of Dissonance, Maxine Percent disculpe que salió un poquito mal pero mi game boy advance se está descargando y eso hace que los impulsos no sean tan precisos y bueno y bueno ahora voy a explicarles un poco los glitches como funcionan así que me voy a regresar al primer whiplash para explicar como funciona bueno aquí tenemos este como funciona los glitches de este juego es que cuando avanzo hacia un lado el juego para detenerme lo que hace es que en lugar de que me detenga de 100% anormalmente creo un vector de velocidad en dirección opuesta de igual velocidad lo cual yo uso junto con un backdash para obtener una mayor aceleración y después uso el látigo para poder proyectarme hacia las paredes aquí tengo otra ruta vamos a ver si funciona no, no funcionó este juego se puede terminar tan rápido como 30 segundos nada más que la ruta de 30 segundos no es buena para un maratón voy a intentar hacerla ahora ops, se olvidó borrar el archivo en dado caso que no les salga les voy a explicar como funciona la ruta más rápida pero primero vamos a ver intentarla empieza normal igual creo que la vez pasada nada más que en lugar de saltar sigo adelante vamos a ver si me sale no tengo que golpear esta linterna con una dive kick y el látigo al mismo tiempo lo cual me va a lanzar hacia este otro calendario que lo tengo que golpear luego me va a lanzar aquí tengo que hacer estos dos y saltar todo eso en una fracción de segundo esto sí es muy complicado puedo hacer 100 intentos y en esos 100 intentos me sale uno es por eso que no hice esta ruta en el maratón y bueno esto fue Castlevania Maxim Maxim Any% si ustedes creían que las ronda memes se habían acabado se equivocaron estaba esta y esta es una ronda que cualquiera puede hacer la verdad todo esto que hice yo de venir para acá arriba los whip launch son muy fáciles de hacer hay buenos tutoriales en línea para hacerlo y si alguien está interesado en aprender esta categoría puedo crear un tutorial en español bueno déjenos muestro algún otro de las cosas que se puede hacer con estos glitches acá tengo mucho tiempo vamos a intentar a ver que cuarto me puedo ir bueno aquí traté de crear otro cuarto pero llegué aquí al jefe este jefe me tengo que derrotar de manera normal vamos a derrotar al jefe tengo que golpear esto hacer un super creo que tarde mucho en hacer ese super si este murciélago se desaparece después de tres golpes vamos a derrotar vamos a derrotar otro warp hacer lo que se desquiere es un poco más complicado que la derecha y como ven lo único que hice fue cambiar de castillo estoy en el mismo cuarto pero en un castillo distinto luego puedo hacer aquí otro warp si me sale este es muy complicado de hacer esta pared a veces me deja pasar a veces no porque tengo que usar también un shuriken para poder pasar vamos a intentar en la pared de acá estas paredes no les gusta que pase uno son de las mejores hechas del juego no me quiero dejar pasar esta si existe la categoría alboses este en esta ocasión no la hice para el maratón la categoría alboses dura aproximadamente 15 minutos o sea aún así es una categoría muy corta la razón por la que no la hice esta maratón es porque es muy complicada llena de round killers no es maratón segura o sea igual como puedo hacer en 15 minutos me puede tardar más de una hora porque es fácil ciertos de estos zips que hago en las paredes son muy complicados mira así por ejemplo este lo tengo que hacer en las voces y simplemente no me deja pasar ya me quedé sin shuriken si ya no voy a poder pasar y bueno vamos a ver que otra cosa puedo mostrar si puedo mostrar algo más vamos a mostrar otra ruta del juego igual aquí en la parte superior como ven este mismo cuarto que estaba ahorita batallando pero este viene otro castillo igual este es un cuarto que se batalla mucho en ocasiones para pasar ahí está ahora en la parte anterior me fui para arriba ahora voy a intentarme para ir por abajo no me salió pero me puedo recuperar de aquí este juego lo ven tan corto pero tiene más de 10 rutas distintas que se pueden tomar y más por ejemplo si no pueden subir si no pueden pasar esa pared pueden venirse aquí y atravesar esta otra pared a ver si se muere eso yo la verdad batallo más en esta pared pero hay otros hay quienes lo hacen no me deja vamos a intentar de acá no esta pared la verdad yo batallo mucho para pasar por esta por eso lo hago en la parte superior se me hace más fácil a mí pero también es posible hacerlo aquí y bueno vamos a ver no es no es frame perfect Dani pero es sub pixel perfect que quiere decir que tengo que golpear la pared en el sub pixel correcto hay paredes que tienen más subpixeles que me dejan pasar que otros que son los subpixeles subpixeles son medios pixeles que existen entre los pixeles para hacer las animaciones más fluidas es por eso que en ocasiones aunque haga todo bien las paredes no me dejan pasar porque no estoy golpeando el subpixel correcto quiero enseñarles que por ejemplo este es el cuarto que quería llegar la vez pasada como pueden ver me salte un cuarto y crash muy bien casi me sale una run perfecta pero crash al final así requiere mucha técnica esto es es fácil de hacer pero si se necesita y bueno esto fue Castlevania con esto me despido espero que les haya gustado este pequeño run rápido algo rápido y muchas gracias por haberlo visto nos vemos chau